Música 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 Los rodos y los chacales, no se fijan las bolitas, cuando se fijan las bolitas, las bolitas en las orejas, las mimones pasan ya, los mimones pasan ya, los rodos y los chacales, no se fijan las bolitas, las bolitas en las orejas. Música Si fue mi fiel hombre, nadie no es realmente una mujer, cuando se fijan las bolitas, cuando se fijan las bolitas, las Brian no sabe qué hacer. No viste en el hombre, no viste en el hombre Cuando le pican la furia, cuando le pican la furia Ellos no sabré qué hacer Y este es otro grupo para la familia Octavia ¡Y este es otro grupo deunde cerramoslos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos!